Fuerte ese aplauso a Jesús Bueno, yo creo que una reunión de hombres es una tremenda bendición Y más hombres tan fogosos como estos ¿Cuántos hombres fogosos hay? Dar un aplauso a Jesús Cuando vienen momentos de avivamiento y de conquista Creo que los hombres deben levantarse con ese espíritu Para que el fuego de Dios vaya corriendo Y esta es una época de conquista Esta es una época de avivamiento Y siempre el hombre juega un papel muy importante A través del profeta Ezequiel Ezequiel El Señor dijo que busque un hombre Que se pusiese en la brecha Entre los hombres y Dios para no destruirla Y no lo hallé A veces el hombre como que piensa que no necesita de Dios Pero necesitamos de Él Y Dios necesita de nosotros Al profeta Isaías el Señor le dijo ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero antes de decirle esto Él tuvo la visión de la gloria de Dios Él vio los serafines Que adoraban y decían Santo, santo, santo es el Señor Y el profeta quedó espantado Porque en esa revelación Él se vio Como Dios lo veía No sé si ustedes en algún momento Se han visto Como Dios nos ve Cuando uno tiene esa experiencia Uno mismo se espanta Y el profeta se espantó Y dijo Ay de mí Que soy hombre muerto Porque siendo inmundo de labios Y que habito en medio de un pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos A Jehová De los ejércitos Y dice que Vio en visión Como uno de los querubines Voló al altar Con unas tenazas Tomó un carbón Encendido del altar Y voló al profeta Hacia donde está el profeta Y puso el carbón Encendido en sus labios Y le dijo El Señor Esto Limpia tu culpa Y quita tu pecado Ahora Si Tuviésemos la presencia De la gloria de Dios Y la viéramos Como la vio el profeta Posiblemente nosotros Diríamos lo mismo que el profeta Hay de mí Hay de mí Que soy inmundo de labios Y que habito en medio de un pueblo Que tiene labios inmundos Ahora ¿Qué es ser inmundo de labios? Piense ¿Qué uso le has dado A tus labios? Para besar a la mujer extraña La mujer ajena Para besar al perrito Hasta el gato Pero también Para maldecir Para proferir palabras oeses Para quejarse por todo Para renegar Para maltratarse con sus palabras Inmundos de labios ¿Ustedes creen que Con que digan tres aleluyas Limpian toda la contaminación De toda la basura Que han hablado durante semanas? Hago un ejercicio De cuantas palabras positivas Dice por día Y cuantas palabras negativas Cuantas palabras de queja Y cuantas palabras de alabanza Cuantas palabras que edifican Y cuantas palabras que destruyen Note que La manera más fácil De pecar del hombre Es con sus propios labios Y pensamos Que el Señor Es un comodín Que lo acomodamos A las circunstancias Y a nuestras necesidades El Señor No es comodín de nadie Él es el Señor Él lo que quiere Es que entendamos El plan de redención ¿Por qué creen que el Señor Se cansó del pueblo de Israel? Porque no quisieron Volverse a sus mandamientos Y obedecerle ¿Ustedes creen que si Dios Desechó al pueblo de Israel Va a aguantar Nuestras necesidades? No Dios no hace Acepción de personas Pero todo lo que sucedió En la antigüedad Es un ejemplo Para nuestros días Y lo que el Señor Quiere es que Hoy No juguemos A ser cristianos Sino que nos Volvamos a Dios Con todo el corazón Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Uno de los hombres Que persiguió Más el cristianismo Fue Saulo de Tarso Él era un judío Radical Un fariseo Que vio El cristianismo Como una amenaza Y levantó Una persecución Tremenda Cuando Los judíos No soportaron El mensaje De Esteban Declararon Es reo De muerte Y se enfurecieron Y tomaron Piedras Y apedrearon Al 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 diácono Que Esteban Era diácono De la iglesia Y Saulo De Tarso A los que le apedreaban Dijo Vayan Acaben con él Que yo aquí Les guardo La ropa Participó De la muerte De Esteban Recibió Las autorizaciones Las autorizaciones Del gobierno Iba Con una Tropa Pero en Camino Ya llegando A Damasco Tuvo un Encuentro Con Jesús Él Vio La gloria De Dios La misma Gloria De Dios Lo tumbó Del caballo Fue tan Esplendorosa Su manifestación Que él quedó Ciego Y escuchó Una voz Que le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues Él pensaba Que estaba Persiguiendo A unos Fanáticos Religiosos Y Jesús Le dice No estás Persiguiendo A fanáticos Estás persiguiendo A mí Dura Cosa Te es dar Cosas Contra el aguijón Él quedó Completamente Desarmado ¿Qué quieres Que haga Señor? Levántate Ve a Damasco A la calle Derecha Y queda En tal lugar Dios le dio Todas las indicaciones De él Donde debería estar Ahí Tuvo su encuentro Personal Con Jesús Ahí su vida Cambió Completamente Note que uno No te que uno no cambia Porque así está Una reunión A cuantas reuniones Ustedes han asistido A cuantas Conferencias Han acudido De cuantas Administraciones Han participado Pero muchos Pero muchos Si se examinan Habrán cambiado Un veinte O treinta Por ciento Eso no es Conocer a Jesús Si las cosas Que yo destruí Las mismas Vuelvo a edificar Tras Deshormeado Me hago Dijo el apóstol Pablo No es cuestión De dejar Unas cosas Malas Y luego Volverlas A tomar No es temor No es cuestión De dejar Algunas actitudes Negativas Pero Mantener Otras Un encuentro Con Jesús No es un encuentro Con la religión Es un encuentro Con la vida Es un encuentro Con la misericordia Es un encuentro Con el amor Es un encuentro Con el perdón Es un encuentro Con la luz Es un encuentro Con la verdad No hay manera De uno Tener un encuentro Con Jesús Y volver atrás No hay manera Y aquellos Que no han podido Soltar ciertas Cosas Es porque No han tenido Ese encuentro Con Jesús Saulo Tuvo Solo Un encuentro Con Jesús Solo uno Y lo cambió ¿Por qué usted Está acá? Posiblemente Porque alguien Le rogó Vaya hermano Acompáñenos Posiblemente Fue por su líder O por la esposa O por algún familiar Lógico Hay otros Que si vinieron Con un deseo De que algo Ocurra en su vida Pero quiero decirle O esta convención Te cambia O te cambia Amén Uno de los libros Que escribió Pablo Que tal vez Es una de las Cartas Más gloriosas Que él escribió Fue la carta A los Efesios Y es impresionante La manera Como él Abre Esa carta En el verso 3 dice Del capítulo Primero De Efesios Bendito Sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Vean como empieza El apóstol No solamente Bendiciendo A Dios Sino Declarando Todo Lo que Recibimos Al obtener Una Relación Con Dios Y dice Nos bendijo Con toda Bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo No sé Si alcanzan A entender Lo que Quiso Decir El apóstol Pero Muchas Personas Lo que Más Buscan Es la Bendición Señor Bendíceme 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 Pero no le dicen Al Señor En que quieren Que Dios Los bendiga Dios A todos Nos quiere Bendecir No quiere Que ninguno De sus hijos Quede por Fuera Pero Apóstol Pablo Nos da Algunas Pautas Y dice Que Dios Nos bendijo No dice Dios Nos bendecirá Ella Lo hizo En el Momento En que Usted Levantó Su mano Para Aceptar A Jesús Ya Dios Tenía Un Sin Número De Bendiciones Listas Para su Vida Pero Muchos Dicen Pero ¿Por qué Yo No Las Obtengo ¿Por qué No Alcanzo A llegar A ellas No es Problema De Dios El problema Está en Nosotros Mismos El doctor Cho Comentó Que Cuando Él estaba Empezando El ministerio En ese Entonces Seúl Estaba Pasando Por Una crisis Financiera Muy fuerte Él Vivía Muy Pobre El lugar Donde Pastoreaba Era un lugar Muy sencillo De tierra Tenía Una carpa Muy sencilla No No tenía Prácticamente Donde Hospedarse Y Anhelaba Tres Cosas Una Bicicleta Una Silla Y Un Escritorio Y Dijo Voy Voy Orar Que Dios Me De Esto Y Oró Y Esperó Por Seis Meses Y Nada Pasó Y Él Le hace El reclamo Pero Señor Si Yo Oré Oré Con Fe Y Por Que Tú No Me Respondes Y El Señor Le dice Es que Yo No Entiendo Esas Peticiones Tuyas Me Pides Una Bicicleta Acaso No Te das Cuenta Que Son Muchas Las Bicicletas Que Hay En El Mundo Me Pides Una Mesa O Un Escritorio Acaso No Te das Cuenta Que Hay Muchos Escritorios Me Pides Una Silla Acaso No Te das Cuenta Que Hay Muchas Sillas Yo No Entiendo Esas Oraciones Si Tú No Eres Específico Eso No Lo Entiendo Para Esto Fue Para Él Fue Una Revelación Y Fue Muy Específico En Su Nueva Oración Quiero Una Bicicleta Americana De Cambios Quiero Quiero Escritorio De Madera De Caoba Quiero Una Silla Pero Que Tenga Rodachines Para Poderme Mover Sin Dificultad De Un Lado Para Otro Hizo Esta Oración Y En Poco Tiempo Obtuvo La Respuesta Señor Dame Un Empleo Él Me Escucha Esa Oración No Le Entiende Que Clase De Empleo Quiere Y Cuanto Quiere Ganar Yo Se Que Quiere Ganar Como Ministro Pues Entonces Pida Un Ministerio Pero Prepárese Para Eso Uno Tiene Que Ser Muy Específico Cuantos Hombres Que A Estas Alturas Ni Siquiera Se Han Casado Que Dios Tenga Misericordia De Ellos Y Las Mujeres Sufriendo Esperando Que Les Pidan La Man Porque No Saben Cómo Pedir La Biblia Dice Pedir Y Se Os Dará Y Pablo Dice Que Dios Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual En Donde En Donde Están Esas Bendiciones En Donde Están Esas Bendiciones En Los Lugares Celestiales Diga Conmigo En Los Lugares Celestiales Ahora Alguien Que Ande Por Lógica Podría Entrar A Esos Lugares No Solo Hay Un Camino La Fe Cuando Aprendemos El Lenguaje De La Fe Podemos Entrar Allá Y Conquistar Lo Que Queramos Allá Está Toda La Provisión De Dios Para Nosotros Abraham El Padre De La Fe Dios Le Hablo Y Le Dijo Sal De Tu Tierra De Tu Parentela Y De La Casa De Tus Padres Y Ve a La Tierra Que Yo Te Mostraré Hoy Estaba Tendiendo Un Joven Un Líder Tremendo Líder Bajo En Conquista Bajo En Ánimo En Relación Con Los Disípulos Se Creó Una Atmosfera Terrible Alrededor De Él Se Sentía Mal Y Lo Atendí Y Le Dije Que Te Pasa Me Dijo Todo Cambió Dentro De Mi Después De Que Mi Pastor Me Dijo Aquí Está La Carta Quedas Despedido Que Esto Me Lo Haya Hecho Mi Pastor No Lo Aguanto Por Por Si Si yo Confiado En Él Me Da La Carta Y Me Despide Le Dije Wow Piense Piense La Actitud De Abraham Cuando El Señor Le Pasó La Carta Y Le Dijo Abraham Aquí Está La Carta Ya No Vas a Habir Más En Esta Tierra Sal De Esta Tierra Y No Solamente Esto Aquí Está La Carta Vas a Dejar Tu Familia No Vas a Habir Más Acá Y Aquí Está La Carta Nada De Relaciones Con Tus Amigos Nada De Influencia Todo Lo Pierdes Ah Porque Dios Me Hace Eso Me Quita Lo Que Tengo Mi Familia Mi Tierra Mis Amigos Y Todo Me Lo Quita Que Voy A Hacer Cuando Algunos Pierden El Empleo No es Que Perdieron El Empleo Están Ganando Una Oportunidad De Conquistar De Conquistar Yo le Dije Te Imaginas Abraham Peleando Contra Dios Porque Le Pasó La Carta De Que No Podía Vivir Más Allá Porque No Podía Estar Más Con Su Familia Porque No Podía Seguir Con El Mimo Círculo De Influencias Que Que Tenía Abraham Lo Único Que Tenía Era Una Promesa Usted Usted Y Y obtuvo Todo Lo Que Quiso Eso fue como en un seminario de parejas Que Que Dije A Los Hombres Ama Su Mujer Y Un Hombres Dijo Así Como El De Atrás Amén Y la Mujer Se Voltea Y Lo Mira Y Dice Ah Mentiroso En el Capítulo Doce Dios Le dijo Abraham Sal de tu Tierra Pero en el Capítulo Trece De Génesis El Verso Dos Dice Y el Varón Era Riquísimo En oro En ganado En todo Que fue lo que hizo Abraham Obedecer Y cuando estaba hablando con este joven Le dije Y quiero decirte por qué tú viviste esto Porque antes de la prueba Tú hiciste una oración Dios Demuéstrame que yo soy líder Dame una muestra Y Dios te dio la muestra Que le pasaran la carta Para probar su carácter Y el dijo Uy Si recuerdo que lo hice Le dije Uno tiene que cuidarse mucho De lo que le pide a Dios Dios no bromea con uno Y Dios nos quiere bendecir Diga Dios me quiere bendecir Dar un aplauso a Jesús Dios nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Y yo he podido entender la Biblia No dice bendición Material Dice bendición espiritual Y por qué Si lo que necesitamos Son cosas materiales Dios nos habla de bendición espiritual Porque para uno Traer lo material Tiene que conectarse Con el mundo espiritual Ahí uno cuando entra en la fe Conquista todo lo que quiere A través de visiones y sueños ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Tuvimos al presidente De la universidad De las rovers Meses atrás con nosotros Estaba en nuestra oficina Y Me dijo algo Que en la oficina De Oral Roberts Él tenía Un letrero Que decía Aquí Soñamos en grande Y esos sueños Lo llevaron a construir Una de las mejores Universidades cristianas En los Estados Unidos Porque él entendió Que Dios nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Pero solamente Podemos entrar A través de visiones y sueños Ahora Tú quieres que Dios Te bendiga Pero no quieres soñar No quieres tener tiempo Con Dios No quieres tener tiempo En la oración No sabe lo que es Aprender a descansar En Dios Pero quiere que Dios Lo bendiga Y el Señor Y el Señor Le dijo a Abraham Mira Las estrellas Cuéntalas Si las puedes contar Porque así será Tu descendencia Hay promesas Y Dios dice Mira la promesa Reclama la promesa Aprópiate de la promesa Tráela del plano espiritual Al plano natural Que yo te voy a bendecir Ustedes ni se imaginan Todo lo que Dios tiene Para ustedes Pero limitan En sus mentes A Dios Solo piensen La primera pareja Adán Eva Dios no le dio Una pequeña parcela Dios le dio Toda la tierra Para ellos Y su descendencia Le dio Toda provisión De fruto Le dio Toda provisión De animales Todo lo tenía Pero no lo entendió Y se limitó En todo Dios tiene Tanto para darnos Más De lo que nosotros Tenemos para pedirle Pero nosotros mismos Limitamos a Dios Y yo quiero decirle Dios no ha cambiado Él sigue siendo Igual De generoso Y de misericordioso Con cada uno De nosotros Dios te quiere bendecir Diga Dios Me quiere bendecir ¿Alguna vez Has soñado Con las bendiciones De Dios? Cuando aprendemos A soñarlas Vamos a conquistar El apóstol Pablo Dice Dios nos bendijo Con toda bendición Espiritual Cuando entramos A lo espiritual Lo traemos Al plano natural Alcanza a entender Todo lo que necesitemos Si no han podido Tener hijos Entren al plano espiritual Y tráiganlos Si no han podido Si no han podido Tener discípulos Entra al plano espiritual Y tráiganlos Si no han podido Tener bienes Entra al plano espiritual Y tráiganlos En este verso En este verso Nos habla De todo lo que Dios Tiene para nosotros Porque dice Ya Dios nos bendijo En Cristo Jesús Ya la bendición Está hecha No hay necesidad De crear la bendición Ya la bendición Está En el verso 2 En el verso 4 Dice Según nos escogió En el Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de el Note como Lo uno Depende de lo otro Usted quiere la bendición Si Pero la bendición Es para cualquiera Solo para los escogidos Y dice Nos escogió En el En Jesús Cuando nos escogió No fue un capricho De Dios Que pasó acá Ay se me simpatiza Lo escojo No El nos escogió Antes De la fundación Del mundo Antes de crear El mundo El ya sabía Donde ibas a nacer En donde ibas a vivir Sabía todo De nosotros Y nos escogió Porque Dios ve El futuro Tan claro Como el presente Nos escogió Pero para que Nos escogió Para que siguiéramos La misma vida Disoluta Del pasado No Nos escogió Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él Dios no te escogió Para el pecado Dios te escogió Para que le sirvas A él En santidad Ahora Algunos Tienen un concepto Equivocado De la santidad Que piensan Que la santidad Es debilidad Es austeridad No La santidad Es fortaleza Espiritual Donde Satanás No podrá tocar Esa es la mayor fuerza De cualquier creyente La santidad La santidad La santidad Significa Propiedad Privada De Dios Y ninguno Demonio Lo puede tocar Amén Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él Dale un aplauso A Jesús Tú fuiste Escogido Tú fuiste Escogido En verdad Tú fuiste Escogido Cuántos Fueron Escogidos Cuántos Son santos Vean Cómo bajaron Los amentes Fuimos Escogidos Pero no somos Santos Y fuimos Escogidos Para qué Para que fuésemos Santos Y no estoy Hablando Despresidentes Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él Dale un aplauso A Jesús En el verso 5 Dice En amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptados Hijos Suyos Por medio De Jesucristo Según El puro Afecto De su Voluntad Note que Fuimos Escogidos Pero luego Dice Que fuimos Predestinados No sé No sé Si alcanzan A entender Lo que es La palabra Predestinación Que ya Dios Tenía un Destino Para nosotros Ahora Aquí quiero Aclarar algo Cuando Dios Creó Adán El propósito De Dios Es que Toda la Descendencia De Adán Fuera Predestinada Para vivir Con él Para siempre Por eternidad En santidad Cuando Adán Pecó Todo Cambió Se alteró La Predestinación Adán Era el Producto Original Y su Pecado Afectó A toda La Descendencia Para un Ejemplo Sencillito Uno de los Los primeros Libros Que escribí Que traduje Al inglés La persona Que me ayudó En la traducción Cometió Muchos Errores Gramaticales Y sin Pasar Por las Revisiones Que se Requerían Mandó Imprimir Diez mil Copias Y de pronto Un amigo Americano Que estaba Leyendo el libro Dijo Pastora Que hay errores En el inglés Esto no se puede Distribuir Ahí Así Miré a ver Cómo se podían Salvar esos Libros Y no hubo Forma El producto Original En la traducción Quedó mal Y todas Las copias Quedaron Iguales La única Solución Que encontré Fue la hoguera Y mandé Todos los libros A la hoguera No se podían Distribuir Ya no servían Al fuego Eso Es Predestinación El primer Hombre Falló Todas Las copias Salieron Imperfectas Por eso Se habla Del pecado Original Nosotros Heredamos El pecado De Adán Pecado Original Y nuestra Predestinación Era El lago Que arde Con fuego Y azufre Y aunque Traten de ridiculizar El infierno Quiero decirles Que es real El que muere En pecado Va al infierno Y sin escalas No hay remedio Dios tuvo que Trabajar En otro plan Y fue a través De su hijo Jesucristo Ahí fue Cuando Jesús Dijo Padre El hacer Tu voluntad Me agrada ¿Por qué Jesús le dijo Al padre El hacer Tu voluntad Me agrada? Porque el padre Le dijo Al hijo Hijo Si Tú Vas Te haces Hombre Pasas Por todo Este proceso Aceptas llevar La culpa De la raza Humana Recibes Recibes El castigo Que toda La humanidad Merece Habrá esperanza Para que no Para que no Todas las almas Se pierda Y la respuesta Y la respuesta De Jesús Fue Padre El hacer Tu voluntad Me agrada Y por eso Jesús vino Como el último Adán Como la última opción De Dios Para la redención De la humanidad Y nació Como hombre Pero sin pecado Nació Del vientre De una virgen De María Por obra Del Espíritu Santo Vivió Una vida Muy normal Tan normal Que ni siquiera Los hermanos De Jesús Creían en Él Desde su nacimiento Hasta el bautismo Nada prodigioso Hizo el Señor Hasta que esperó La venida Del Espíritu Santo Y fue después De su bautismo Los cielos Se abrieron El Espíritu Santo Descendió En forma corporal Como de paloma Permaneció Sobre Él Y vino Una voz del cielo Que decía Este es mi Hijo amado En el cual Tengo complacencia Y ahí Jesús Empezó su ministerio El ministerio De Jesús Fue Enseñar A sus discípulos A como continuar La obra Darles valores Morales Y espirituales Sanar Los enfermos Limpiar Los leprosos Echar fuera Los demonios Y marcó Un camino Un camino De esperanza Jesús Sabía Que venía A tomar El lugar Nuestro Fue traicionado Por su mejor Amigo Fue tratado Como si fuese Uno de los Más grandes Delincuentes Fue flagelado Con el Látigo De Roma Le pusió Una corona De espinas Sobre sus Sienes Lo clavaron Al madero Murió Como Ningún Judío Hubiese Anhelado Morir En la cruz Porque escrito Está maldito El que muera Colgado En una cruz Y Jesús Se hizo Maldición Por nosotros Murió Pero al tercer Día Resucitó Se levantó Triunfante Dentro de los muertos Se apareció A sus discípulos Por cuarenta Días Consecutivos Con muchas Pruebas Indubitables Y luego Les dijo No los dejaré Solos Les daré Otro Consolador El Espíritu Santo Que estará Con vosotros Para siempre Y varios De sus discípulos Lo vieron Como Él Ascendió Al cielo Y se sentó A la diestra Del Padre Y los discípulos Esperaron Pacientemente La venido Del Espíritu Santo Aquellos Que estuvieron Cerca de Jesús No fueron Discípulos Tibios Llevaron El Evangelio Hasta lo último De la tierra Estuvieron Dispuestos A morir Por él Porque sabían Que lo único Que salvaría A la humanidad De la condenación Del fuego eterno Es la predicación Del Evangelio De Jesucristo Hombres Ustedes están acá Por causa De este texto Porque Dios Cambió La predestinación De condenación A una predestinación De salvación Aprovechen Esa predestinación En el verso 6 Dice Para alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado Note que Jesús Nos aceptó Nos hizo Aceptos Y muchos Piensan Que somos Nosotros Los que Aceptamos A Jesús No Es Jesús El que nos Acepta A nosotros Alcanzan A entender Tú estás Acá Porque Jesús Te aceptó Por eso Estás acá Y fuimos Aceptos En el amado Pero en el verso 7 Nos lleva A ese Porque Dice En quien Tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según Las riquezas De su gracia Dice En quien Tenemos Redención Y la palabra Redención Significa Rescatar Sacar Del mercado De esclavos En la época Del imperio romano En las plazas De mercados Había una tarima Donde se exhibían A los esclavos A la venta Y las personas Podían comprar Los esclavos Ponían Hombres O mujeres En la venta De esclavos Y la señal De que estaban A la venta Era que había Un palo Detrás de ellos Y en ese palo Había una lanza Clavada Que significaba Que estaba Disponible A la venta Cuando era Una mujer El que la compraba La podía comprar Para Oficios Desagradables O para convertirla En una máquina De producir hijos Ellas no tenían Voluntad propia Lo mismo A los hombres Ellos no tenían Ninguna voluntad Los obligaban A hacer los trabajos Que ellos no quisieran Pero Jesús Por medio De su sangre Pagó el rescate Por nosotros Y nos sacó De la venta De esclavos Por medio De esa sangre Ahora ¿De quién Tú has sido Esclavo? Posiblemente Hay algún vicio Que te domina Y se convirtió En su amo Y cuando tú Dices Voy a servir A Jesús El vicio Le dice No Yo soy Tu amo Pero como Ya tú Conoces De la palabra Le dice Eras Mi amo Pero quiero Recordarte Que la sangre De Jesús Me liberó De esa Esclavitud Ahora Soy libre Por su gloria Nos rescató Jesús pagó El precio Nos sacó Del mercado De esclavos No para que Seamos más Esclavos Sino para Proclamar Su nombre Y engrandecer Su reino Dar un aplauso A Jesús Ah pero el diablo No se queda callado Dice No Dios No acepto eso Porque Él es pecador Como así Él es pecador Ustedes saben que se cumplieron 500 años De la reforma De Martín Lutero Que Martín Lutero Fue ese monje Que se dio cuenta De todas las cosas Incorrectas Que hacía el clero Y clavó Sus tesis En la catedral De Wittenberg Y fue toda Una polémica Pero un día El diablo Se le apareció A Martín Lutero Y le dice Yo conozco tu vida Y le sacó Una lista Grandísima Y le dice Estos son todos Los pecados Que tú has cometido Yo tengo el registro De todos ellos Y Martín Lutero Los leyó Y dijo Hay un error Le dijo Al diablo Hay un error Te faltaron Incluir dos más Es verdad Yo cometí Todo eso Pero quiero decirle Que a todos Esos pecados Les pongo La sangre De Jesús De Nazaret Se dan cuenta Lo que hace La sangre De Jesús Por eso Dicen Quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Es como Que llegue Los del banco A cobrarle Señor Nos toca Rematarle la casa No ha pagado ¿Qué hago? ¿Para dónde Me voy? Pero pronto Encuentra Que alguien Le pagó La cuota Y que es Libre de eso Y que ya no Tiene deuda Con el banco Usted que dice Hoy soy libre Aleluya Eso fue lo que Hizo La sangre De Jesús Con su vida Ya no tiene Deudas Con el diablo Ya la sangre De Jesús Te dio Libertad Total Se dan cuenta Que todos Estos beneficios Que habla Efesios Tienen Un origen Que es en este Verso 7 Somos redimidos Ya no somos Esclavos del diablo Somos perdonados Ya no hay Algo que nos Condene O nos culpe Jesús Nos hizo Libres Pero Sé que hay Muchos Acá Que aún No han pasado Por el perdón De pecados Porque les ha faltado Arrepentimiento Y por la redención El Señor Los quiere rescatar De ese mercado De esclavos Y me gustaría Ver las manos De aquellos Que necesitan Que el Señor De verdad Borre Muchos pecados Que ellos tienen Levanten las manos Wow Wow Yo creo que hoy La sangre de Jesús Va a ser un milagro Poderosísimo Por favor Todos puestos en pie Hoy va a derramar Su corazón Ante el Señor Ante el Señor Como nunca antes Y va a sentir Que este es un momento De intimidad Que solamente Que solamente Es el Señor Y su propia vida Cuando tuve mi encuentro Con Jesús Esa fue mi experiencia Para un poquito Yo oía al Señor Me sentía como suspendido Entre el cielo Y la tierra Y lo veía Y lo veía el tan grande Que llenaba Llenaba los cielos Llenaba la tierra Y yo me sentía Y yo me sentía tan pequeño Parecía un insecto Pero luego Lo oculto De mi corazón De mi corazón Salió a la luz Y una mano abierta Y una mano abierta Quiere llevarte Te quiere Con eso que tu hiciste Que ofendió a Dios Y tu vas a sentir Vergüenza Y le vas a pedir Perdón al Señor Con todo tu corazón Vas a poner Tu mano En el corazón Pero mientras La música suena Dios va a traer A la mente Suya Esos pecados Posiblemente Vergonzosos Sucios Inmundos O crueles Y va a pedirle Perdón al Señor Con todo el corazón Vas a derramar Tu alma Con tus propias Palabras Tu vas a confesar Tus pecados Como le dijo El apóstol En quien tenemos Perdón Por su sangre Él nos perdona Si confesamos Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Y limpiarnos De toda maldad Mientras La música Va sonando Tú le vas Haciendo La confesión De pecados Al Señor Derrama tu corazón Ante Él Aún Dios Te va a traer Recuerdos De la niñez Cuando 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 Doblegaron Tu voluntad Cuando Te maltrataron Cuando Fueron Injustos Contigo Cuando Nadie Escuchaba Tu grito Ni tu llanto Cuando Tú no Entendías Por qué Estabas Pasando Por esto Ahí Dios Está limpiando Ese pasado Y liberándote De malos recuerdos De malas Experiencias Y Dios Va a traer A su mente Cuando Engañaste Cuando Mentiste Cuando Abusaste Y aprovechaste De personas Cuando Cuando Hurtaste Cuando Caíste En impureza Moral En impureza Sexual Cuando Cuando Maldijiste Y renegaste Cuando Contaminaste Tu boca Con palabras Oeses Cuando Dejaste Que el Vicio Te dominara Y te Doblegara Dios Va a traer Todo eso A su Mente Y tu Vas Aferrarte A los Pies De Jesús Implorar La Redención Le vas A suplicar Que te Saque Del Mercado De Esclavos Le vas A implorar Que sea Su Bendita Sangre La Que rompa Las Cadenas Las Ataduras Que sea La Bendita Sangre De Jesús La Que Purifique Su Corazón Santifique Su Mente Santifique Sus Emociones Para que El Te De Un Corazón Nuevo Un Espíritu Nuevo Vuelvete A El Con Todo El Corazón Ahora Clámale A El El Dijo Clama A A Y Yo Te Responderé Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Clámale A Dios Implora La Misericordia Divina El Vino A Romper Todas Las Cadenas Del Diablo El Vino A Darte Liberación Total Clámale A El Vas A Levantar Los Brazos Al Cielo Hoy vas A Clamarle A El Con Todo Tu Corazón Levante Ese Clamor Levante Ese Clamor Levante Ese Clamor Implora La Misericordia Divina Implora La Misericordia Divina Así Como Clamó El Profeta O El Salvista David Que Clamó Desde Lo Profundo De Su Corazón Clam 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 Hoy a Dios Implora Su Misericordia Y dile Al Señor Ten Piedad De Mío Dios Que Se Oigan Esas Voces Ten Piedad De Mío Dios Conforme A Tu Misericordia Conforme A La Multitud De Tus Piedades Borra Mis Rebeliones Lávame Más Y Más De Mi Maldad Y Limpia De Mi Pecado Porque Yo Reconozco Mis Rebeliones Y Mi Pecado Está Siempre Delante De Mi Contra Ti Contra Ti Solo He Pecado Y He He Lo Malo Delante De Tus Ojos Para Que Sea Reconocido Justo En Tu Palabra Y Tenido Por Puro En Tu Juicio He Aquí Que En Maldad He Sido Formado Y En Pecado Me Concibió Mi Madre He Aquí Que Tu Amas La Verdad En Lo Intimo Y En Lo Secreto Me Has Hecho Comprender Sabiduría Y Dile Purifícame Con Hisopo Y Seré Limpio Lávame Más Blanco Que La Nieve Recuerde Que El Hisopo Es Un Prototipo De La Sangre De Jesús Fue Lo Que Usaron Los Padres De Cada Familia De Los Judíos Que Vivían En Egipto Cuando Mojaron En La Sangre Del Cordero Sacrificado Las Ramas De Hisopo Y Las Aplicaron En Los Dos Postes Y En El Dintel De Cada Casa Los Padres Sabían Que Esa Sangre Era Sangre De Vida De Protección Y De Misericordia Y David Apeló Esa Sangre Que Hoy En Día Es Un Prototipo De La Sangre Que Jesús Derramó Por Nos Otros Y Cuando Estamos Diciéndole Purifícame Con Hisopo Estamos Implorando Jesús Purifícame Con Tu Sangre Dile Purifícame Con Tu Sangre Y Seré Limpio Lávame Y Seré Más Blanco Que La Nieve Y Tú Vas A Sentir Como La Sangre De Jesús Viene Y Rompe Todas Las Cadenas Todas Las Ataduras Y Vas A Sentir Que Las Cadenas Ya No Están En Su Vida Ya No Están En Sus Manos Ya No Están En Sus Pies Ya No Están En Su Mente Ya No Están En Sus Emociones Ahora Eres Libre Vas A Levantar La Mano Derecha Y Dice Señor Jesús Unge Mi Mano Para Que Al Ponerla En Mi Vida El Poder De Tu Sangre Fluya Dentro De Mi Rompiendo Todas Mis Cadenas Ahora Pon La Mano Derecha En Corazón Y Declara Por La Sangre De Jesús Soy Redimido Del Poder Del Enemigo Satanás Nada Tiene En Mi Porque Ahora Habito En La Casa De Dios Dile Gracias Señor Porque En Tu Casa Hay Protección Y Ningún Mal Me Podrá Tocar Ahora Vas A Poner Tu Mano En La Frente Y Vas A Declarar Por La Sangre De Jesús Todos Mis Pecados Han Sido Perdonados No Hay Cuenta Pendiente Por Cobrar Porque Todo Fue Cancelado Por La Sangre De Jesús Levanta Los Brazos Al Cielo Y Declara Por Cuanto Ando En La Luz Y Y La Comunión La Sangre De Jesucristo Me Limpia Ahora Y Continuamente De Todo Pecado Ahora Vas A cruzar Los Brazos Y Vas A Declarar Por La Sangre De Jesús Soy Justificado Y Dios Me Ve Como Si Nunca Hubiese Pecado Ahora Vas A Tomar Las Manos De Las Personas Que Están A Su Lado Y Van A Levantarlas Y Van A Declarar Por La Sangre De Jesús Soy Santificado Separado Para Dios Señor Aquí Estoy Para Servirte Con Todas Las Fuerzas De Mi Alma Señor Ayúdame A Dar A Conocer Tu Evangelio A Mi Generación En El Nombre Tuyo Gracias Señor Un Aplauso A Jesucristo Fuerte Ese Aplauso A Jesús Ahora Voy a Pedirles Una Cosa Más Y Es Que Se Tomen De Las Manos La Levanten Pero Para Que Me Regalen Un Selfie Amén